El transporte personal que se volcó, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó. El transporte personal que se volcó. El transporte personal que se volcó, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó. La mujer resulta ilesa, ya fue valorada por los paramédicos de la Cruz Roja, pero resultó sin lesiones. El vehículo quedó aquí a un costado de la calle, después con nombre de la calle la verdad, estamos a un costado del hospital del Issste, aquí frente al hospital general por el fraccionamiento Arboleda. No, creo que sí se llama Arboleda aquí el fraccionamiento, fue donde se registró la volcadura, la Rosaleda, pero en la Rosaleda se llama el fraccionamiento en donde estamos ubicados. Aquí fue donde se accidenta este vehículo Spark, luego de que al parecer un vehículo que venía rebasando aquí sobre la realidad de quitar el derecho de paso al vehículo Spark, quien le saca la vuelta y termina volcando hacia este arroyo. Por fortuna, pues no resulta lesionada la mujer que viajaba a bordo de este Spark. Ya arribó la ambulancia 134 de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron ya a la mujer, quien resulta ilesa por fortuna. Bueno, pues así comenzamos el turno nocturno con una volcadura, ahorita también están reportando un accidente fuerte en Colosio, de aquí nos vamos a desplazar hacia allá para llevarle la transmisión y toda la información acerca de los accidentes que se pueden registrar esta noche en la ciudad de Saltillo y sus alrededores. No, no es la... No es Carlos Saavedrop, es la calle que está a un costado del Issste, aquí alcanzamos a ver el hospital del Issste. Nada más que no encontré ninguna nomenclatura que dijera el nombre de esta calle. Pero bueno, aquí estamos como referencia junto al Issste, frente al Hospital General, aquí es donde se registró este accidente, que por fortuna no deja personas lesionadas en el lugar. Y bueno, hasta aquí la transmisión acerca de este accidente. Ya viene arribando a la grúa para realizar las maniolas y sacar este vehículo Spark aquí de este arroyo, que por fortuna, como les comento, no se fue hasta el fondo gracias a unos árboles que se encuentran aquí, y pues fue donde se detuvo el vehículo. Que tengan ustedes muy bonita noche, y recuerden manejar con mucha precaución, si usted llega a ingerir bebidas alcohólicas, no tome el volante para evitar accidentes vehiculares aquí en la ciudad. Que tengan ustedes bonita noche, y yo los estaré viendo en la próxima transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!